Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán y te quiero invitar a mi canal para que juntos veamos la forma más correcta, la forma más fácil de poder vender a través de las redes sociales. Compartir con usted algunos conocimientos que serán de vital importancia para empezar a crear estas redes para poder vender a través de Internet en diferentes plataformas como lo es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Así que amigos míos, quédate con nosotros. Vamos a estar constantemente enviándote toda la información al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 56 9 9 30 53 9 20 y también a través de nuestro correo lalocatalán arroba gmail punto com. Directamente vamos a comunicarnos contigo, con usted, dama, caballero, señora, señorita, joven, a usted que quiere crecer, que quiere emprender. Vamos a entregarte las herramientas para desarrollar la autogestión para crecer. Vamos a desarrollar estas herramientas indispensables para que tú puedas crecer, puedas seguir emprendiendo y si tienes alguna idea de negocio también puedas desarrollarla, crear un plan de trabajo paso a paso. Toda esta información te la vamos a entregar directamente, no como en otras páginas que lo único que hacen es no tratar directamente, sino que descargan otro tipo de información que a la final te enredas en eso y no entienden mucho. Esto es totalmente personalizado, esto es solamente para usted, directamente con las personas interesadas que quieran emprender, que quieran crecer, que quieran autogestionar sus ventas a través del Internet y de las diferentes herramientas que existen hoy por hoy. Así que amigos míos, les dejamos el WhatsApp, les dejamos el correo electrónico para que solicites toda esta información para ti directamente en tu celular, en tu computador, en tu tablet, para que sigamos informándonos directamente y quien les habla también poder entregarles directamente las herramientas necesarias para empezar a crecer, para empezar a planificar una idea de negocio y desarrollarla. ¿Qué te parece? Un gran saludo. Vamos a estar subiendo videos constantemente. Vamos a partir por este capítulo, el capítulo número uno, en el cual hacemos la invitación, dejamos la invitación abierta para quienes quieran, para quienes quieran emprender, quienes quieran crear una nueva idea de negocio, tal vez buscar cuál es el camino a seguir para poder emprender y crecer a través de Internet. Así que amigos míos, les dejamos aquí en la descripción del video. Si estás en YouTube, dale me gusta, síguenos, suscríbete a nuestro canal y comparte. Y si estás en Facebook, si estás en TikTok, si estás en las diferentes plataformas, en Instagram, dale me gusta. Así que un gran saludo y un gran abrazo, su amigo Lalo Catalán. Chau, chau.